¿Qué es lo que sucede? Se acerca una persona ya mayor con un arma de fuego, intimida a la empleada y procede a llevarse una suma considerable de dinero. Y sí, eso es lo que pasa, más o menos alrededor de las ocho y media de la mañana. El señor, pues, por los videos de Cámara de Seguridad, vimos que estuvo haciendo una entrevista más o menos media hora. Espero que la gente entrara y luego de que la gente entrara, pues, él procede a llevarse el producido de lo que hasta ahora se tenía. Queremos que la comunidad se apropie de las cosas de las empresas que están haciendo precisamente para este sector. Queremos reactivar el sector, queremos que el comercio se venga para acá, queremos que las empresas tengan seguridad, que se sientan libres de prestar un servicio a la comunidad que tanto lo necesita. Y por eso pedimos, pedimos a todo el mundo, al que tenga información, que nos ayuden, que nos ayuden, que los buenos somos más que los malos.